Yo llegué a entrar a la vida misionera después del llamado que experimenté escuché en mi corazón que Dios me llamaba a seguirle cuando salí de Venezuela se debió a un intercambio cultural yo viajé para Rusia y estando aquí en Rusia recibí el llamado de Dios fui a Venezuela me despedí de mis padres durante mes y medio de mis amigos y entré a otra ciudad a vivir con los misioneros mi nombre es Jorge Enrique Gordillo Soto yo soy misionero de la fraternidad Verbundey tengo unos 10 años viviendo en Rusia esta catedral Inmaculada Concepción fue construida en el año 1911 es el lugar más importante de la iglesia católica en Rusia nosotros Verbundey tenemos la responsabilidad de cuidar en la fe a todas las personas de habla hispana y portuguesa que tienen la fe católica y por eso ellos vienen aquí a la misa y es como el centro en donde nos encontramos con todos ellos entre los parroquianos o feligreses latinoamericanos venezolanos no hay muchos unos 4 o 5 más o menos regularmente irregularmente vienen más como 20 la misión de nuestra comunidad aquí en Moscú con los latinos que llegan por ejemplo con los estudiantes viene siendo el recibirles el ofrecerles un lugar en donde hay calor de hogar y allá tenemos se forma como una familia viene siendo un apoyo afectivo espiritual con algunos que tienen dificultades económicas pero no solamente estudiantes también llegan familias y estas familias pues cuando conocen que hay iglesia católica y que hay misa en español te quedan gratamente sorprendidas y es la acogida el que sepan que hay unos pastores con los brazos abiertos para ellos qué extraño más de Venezuela que no haya en Rusia las arepas las arepas que son la comida típica nuestra de Venezuela yo estoy acostumbrado a disfrutar de aquello que tengo a mi alrededor tengo nieve disfruto de la nieve incluso barro disfruto del barro mi primera impresión con la nieve fue como estar sobre una nube en Venezuela ya la veía en las montañas pero verla aquí en vivo fue una alegría muy grande el futuro lo veo digamos aquí en Rusia la comunidad está creciendo pero en lo personal en un futuro más o menos cercano vendría yo a ir donde mis padres porque ya tienen pues unos años y necesitan pues mi ayuda como su hijo lo más importante en mi vida es es estar enamorado estar enamorado de aquel que me llamó que me llamó advenientes financiero como su hijo